Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México All-Star 2023, sorpresa en puerta, filtran al eliminado del domingo 23 de abril. La semana 11 no pudo haber comenzado de mejor manera en las playas de República Dominicana. A poco más de un mes para la gran final del reality, los spoilers relacionados con el Hexatlón México All-Star 2023 no cesan y, ahora, se ha filtrado quien podría ser el eliminado del domingo 23 de abril. ¿Se espera una sorpresa? Después de haber dominado casi en su mayoría a su rival en las primeras semanas de competición, estos últimos capítulos han sido una auténtica pesadilla para los integrantes de los famosos. Pues tras la salida de Patricio Araujo el equipo se desmoronó y volvió a sufrir la baja de un nuevo elemento siendo este lino, quien le dijo adiós al Hexatlón México All-Star 2023 tras ser eliminado el domingo pasado. En estos momentos, son solo cuatro los elementos que forman parte de los famosos en esta segunda edición del Hexatlón México All-Star 2023 por siete integrantes de los contendientes, los cuales cuentan con una clara ventaja hasta ahora. Dicho esto, es momento de acudir a los spoilers mismos que filtraron al siguiente eliminado del domingo 23 de abril. ¿Lo esperabas? El eliminado del domingo en Hexatlón México All-Star 2023. Son muchos los usuarios en redes quienes se preguntan si la producción del reality show considera traer a un nuevo refuerzo para los ojos tras la salida extradeportiva del Pato Araujo. En redes sociales se mencionó que el integrante que podría regresar a las playas podría ser Geber Gallegos. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial al respecto. No obstante, esta no es la máxima preocupación que los famosos tienen en tiempo real. Y es que, de acuerdo con información del portal de YouTube Hexatlón México, Noticias, el próximo eliminado del reality show, quien le diría adiós a los circuitos el siguiente domingo 23 de abril, sería nada más y nada menos que un nuevo integrante de los rojos. La fuente no reveló el nombre del elemento que no llegaría a la gran final del certamen, no obstante, confesó que ya se conocerían a los siguientes cinco eliminados de la competición y que dos de ellos serían Nathalie Gutiérrez y José. Motivo por el cual alguno de estos dos podría ser el sentenciado a dejar la República Dominicana. Por lo pronto, es preciso mencionar que estos no son más que spoilers que surgen en redes sociales y que estos, en ocasiones, pueden no ser del todo ciertos. En ese sentido, lo más recomendable es disfrutar del Hexatlón México All-Star 2023 de esta noche, mismo que comenzará en punto de las 20-30 horas por el canal de Azteca 1. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da, like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor, información, hasta la próxima.